Durante los 12 días por la vida, los operativos de control continuaron en el puerto petrolero, así lo afirmó el secretario de gobierno, quien hizo acompañamiento en conjunto con las autoridades competentes. Sin embargo, resaltó que estas jornadas deja como resultado un buen comportamiento por parte de los ciudadanos quienes acataron las medidas. Hemos observado una ciudad guardada, los comerciantes apoyando las medidas, los decretos, las personas también. También tenemos algunos baches, algunas situaciones que tuvimos que registrar, pero en sí la disminución en los comparendos, en los cierres de establecimientos estuvo muy por debajo de lo que algunos estaban esperando inclusive. Entonces, desde el gobierno distrital podemos decir hoy que los 12 días por la vida funcionaron. Tenemos hoy unas cifras que nos representan y que nos dicen que fueron medidas responsables para garantizar la salud y la vida de los barraqueños. En este recorrido de más funcionarios apoyaron y acompañaron esta jornada de prevención y cuidado por la vida ante la emergencia sanitaria que atraviesa el mundo. Bueno, una jornada bastante importante donde la comunidad de Barranca Bermeja ha acatado estos 12 días por la vida. Seguimos firme saliendo de estos operativos para cuidar y salvaguardar la vida de la comunidad de Barranca Bermeja. La comunidad, muy juiciosa en sus casas, encontramos algunos casos en la noche donde se consiguieron o se hicieron 5 comparendos a comunidad que no acata las normas y no acata el tema de los 12 días por la vida. Importante resaltar que en estos momentos está tranquila la ciudad de Barranca Bermeja. Estos operativos se seguirán realizando con el objetivo principal de salvaguardar la vida de los barranqueños.